Chaca 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 Mi corazón en tus palabras me refiero yo Porque te atrapa una etapa en la vida fuerte Es esa marca que deja el primer amor Por tal vez luego va a firmar a ti mi prenda Que aunque tú y yo lo prometimos en el frío Todos los motivos me dirigen a presentar al fin Aunque todo va a ir contigo No me preocupo más Me enseño contigo Ni siquiera de la luna Todo va a ir contigo No, no, tanto más Ese es el que se apaga Cuando va a ir contigo No me preocupo más Me enseño contigo Ni siquiera de la luna Cuando va a ir contigo No, no, tanto más Ese es el que se apaga No, tanto más No, tanto más No, tanto más No, tanto más Cuando bailo contigo No me agarro un poco más Sueño contigo Luz de piedad de luna Cuando bailo contigo No, 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 no Entender que tu luz se apaga Cuando bailo contigo Cuando bailo contigo No, 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 no No bailo contigo Sueño contigo Luz de piedad de luna Cuando bailo contigo No, 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 no Entender que tu luz se apagará No, 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 no No, 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 no